Hola, buenas. En un vídeo anterior ya habíamos visto cómo compartir un vídeo de YouTube desde un punto determinado del mismo. Pero hay una opción para todos aquellos que tengáis un canal de YouTube y que contéis con vídeos subidos, que es la opción de clip. Esto nos servirá no únicamente para marcar el punto de partida, sino también el momento de finalización del fragmento de vídeo que queremos compartir. Pinchamos en clip, se nos abrirá este espacio a la derecha, decidiremos dónde queremos que empiece nuestro clip y dónde queremos que acabe. Podremos cambiar la duración pinchando encima o también podemos mover el cursor en la parte de abajo. Cuando ya tengamos el fragmento que queremos compartir, en la parte superior tendremos que poner un título y ya le podremos dar a compartir clip. Nos aparecerá un enlace, le damos a copiar y si ahora me voy a una ventana en oculto y pego el enlace de YouTube, podemos ver que ya se nos indica que es un clip que dura solo 36 segundos y además se nos indica que tiene la reproducción automática activada. Esto quiere decir que cuando acabe, volverá a empezar en bucle. Nos va a aparecer el chat del vídeo original y tendremos la opción de ver el vídeo completo. Pinchamos. Y cuando llegue hacia el final, veis que vuelve a comenzar de nuevo. Creo que esta opción nos podrá resultar de utilidad. Muchas gracias.